buenas noches mis queridas amigas y amigos soy esther y estoy aquí para hacer la lectura de leo si es vuestro signo solar ascendente o lunar o incluso está en vuestra carta astrológica lo es vuestra persona os recomiendo que veáis esta lectura que estoy segura que será maravillosa para aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amáis esté con vosotras o vuelva yo puedo hacerlo debéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contadme lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños y ahora vamos con vuestra lectura leo veamos que os depara no simplemente para esta semana de abril sino también para los próximos tres meses aunque a mí me gusta deciros siempre que mis lecturas son atemporales no para una fecha concreta es por si acaso ves esta lectura en otro tiempo amigos míos y como siempre voy a dejar estas barajas aquí a un lado para los que no me conocéis voy a emplear esta primera baraja que lo hice yo un oráculo de 120 cartas hermosísimo con todas las situaciones de pareja si estáis aquí por un ex un alma llama gemela por una persona con la que estáis chateando en la distancia o queráis saber si vais a encontrar un amor aquí están las respuestas con esta baraja que tiene también las 78 cartas del tarot lo vamos a saber todo de vosotros leo y lo primero que voy a hacer es sacar unas iniciales para vosotros leo y estas la r la h la z la c w la v y la y decidme en comentarios si corresponde con vuestro nombre apellido o las iniciales de vuestra persona especial y ahora si leo voy a comenzar con vuestra lectura y como siempre hago voy a invocar a mis guías espirituales a dios a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros leo para que me den luz verdad y justicia y también unión con la persona que deseáis o que encontréis el amor de vuestra vida porque yo sé que es posible y ahora voy a preguntar que le depara leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses primavera verano porque mi intuición me dice que va a haber muchos reencuentros si lo creéis sucederá que le depara a leo en esta semana de abril y en los próximos tres meses que representáis toda la fuerza sensual en el tarot como la fuerza el sol toda la alegría de vivir que le depara a leo en el amor en esta semana de abril y en los amigos míos que veis aquí qué maravilla si hasta yo tengo preferencias esta hermosa carta de claridad la primera que ha saltado junto a esta durmiendo me encanta tengo unas de espadas con todos los signos de aire ya presentes los primeros acuario libra y géminis lo es vuestra persona o tenéis estos signos en vuestra en vuestro ascendente o luna qué hago yo amor mío tú cuando me estás buscando por la noche aquí porque veis que hay una chica que parece que lleva literalmente un camisón y abre la puerta y está esperando a ver luz noticias claridad y yo estoy aquí amor abriendo el cielo por ti pensando cada noche en cómo estarás preocupándome estoy enviándote mensajes a través de los sueños me puedes ver y escuchar leo toda una declaración de amor aquí va a haber aclaración esta persona va a romper con ciertos patrones que tenga en su vida que sean nocivos o incluso también con situaciones o relaciones estás buscando respuestas aquí está él al lado para dártelas volverá y te explicará qué es lo que está pasando hay un retorno de alguien porque para ti es muy especial tengo la carta de durmiendo mirad lo que hace este chico está está en otro planeta literalmente amigos está en tus sueños aquí hay conexión y pensamientos de ellos te aman y te buscan repetidamente cuando van a dormir sueñan contigo para sentir tu presencia y enviarte mensajes y yo sé que muchos tenéis conexiones de almas y llamas gemelas cómo son vuestros sueños cómo son vuestros sueños porque cuando yo hice esta carta no es solamente para la otra parte sino tú también que me escuchas estás soñando con tu persona cuando te vas a dormir tu último pensamiento es él o ella y lo imaginas que está a tu lado abrazándote y que estáis juntos en vuestro hogar así amor mío te imagino yo rompo esquemas por ti maravilloso leo aquí voy a poner los signos de aire los sueños amigos míos representan la cuarta dimensión donde todo se abre pasado presente y futuro confluyen podemos tener sueños premonitorios y ver nuestras vidas pasadas esto es lo que está ocurriendo que le depara a leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses leo todas tus tiradas han sido maravillosas que le depara a leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses leo en el amor que ocurrirá como sé amigos es que prácticamente todo se ha caído mira lo que tengo aquí éxito que está asociado a los pentáculos tengo otras unas de copas al lado de unas de espadas y durmiendo maravilloso y aquí también el chakra raíz que estabais buscando con esta persona una copa de amor literalmente veis un corazón aquí dentro del océano y éxito en todo lo que queráis tanto con un nuevo amor un reencuentro o metas profesionales todas las cartas están alineadas directamente tengo a los signos de agua cáncer escorpio y piscis exterioriza tus emociones deseos y pasiones con equilibrio los sentimientos te permitirán tener relaciones armoniosas y encontrar nuevas oportunidades aquí viene esta persona que si está en oculto en secreto mandándote mensajes soñando contigo y justo al lado tiene una gran copa de amor que representa su corazón sus sentimientos más puros brillan nenúfares y lotus que me hablan también de la espiritualidad y una paloma mensajera que trae noticias es lo que quiere esta persona contigo venir a ofrecerte respuestas abriendo un nuevo camino y empezando una relación que será muy diferente a la que habéis tenido por eso de nuevo tengo dos ases muy cerca y a colocar aquí los signos de agua chacra raíz así te deseo esta chica con esta serpiente que es la que se encuentra totalmente enrollada en nuestra columna vertebral que cuando hacemos las meditaciones despertamos el resto de chakras alguien que siente un gran impulso sensual muy primitivo e instintivo contigo leo te desea y muy en secreto y diría que por las noches íntima consigo mismo tierra la energía kundalini vais a hacer estas meditaciones y a ser posible en la naturaleza haréis ejercicios y vais a recibir incluso más mensajes a través de vuestro chakra corona y el chakra del tercer ojo aquí mismo pasión y ardor de esta persona éxito proyectos inspiración metas quiero que os enfoquéis también en los negocios que tengáis puede ser también una pasión hobbies en vuestra familia porque cuando tú brillas él o ella también leo si estáis ocupados como esta chica que está aquí trabajando mucho tomándose un café con el ordenador seguid haciéndolo porque vienen los frutos y la recompensa que le depara a león el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses leo leo alguien sueña contigo pérdida así se siente tu persona un cinco de copas escorpio con mucha soledad dolor y lágrimas es la carta del luto amigos míos desesperado sin ti algo se hizo que os perdió puede ser tanto recientemente como una relación desde hace muchísimo tiempo y a ver qué más para vosotros espíritu libre voy a sacar algunas cartas y ahora os explicaré qué le depara a leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses leo una nueva aventura un regreso de alguien que en su momento se fue o incluso fue una separación de mutuo acuerdo no para todos será alguien que os dejó completamente en silencio puede que también estéis aquí escuchando esta lectura personas que no tuvisteis más remedio que abandonarle o porque teníais otra pareja o porque no era el momento puede ser que hubiese distancia física algún inconveniente que le depara mirad amigos algo que yo ya sé escribe tus sueños aquí con este cinco de copas quienes sois escorpio también porque tengo aire y mucha agua este hombre aquí completamente en soledad en un bosque nevado frío alguien que todavía llora por ti es una carta muy dura porque hay muchas copas que están derramadas el amor se truncó leo para ti pero todavía quedan dos en pie de las cinco él o ella deben continuar este camino atravesar un río y llegar otra vez a tu casa a vuestro hogar la vida no se detiene ni en esta carta ni en ningún ciclo siempre vamos completando terminando y empezando otra vez como el loco así es como él llora tu pérdida ¿qué debéis hacer? mirad esta chica que está conduciendo muy sexy es lo que yo quería dar a entender que no quiero que estéis también sufriendo si es que lo estáis haciendo diversión instinto sin dependencia mientras que tu gemelo está haciendo sus planes es un buen momento para que disfrutes de tu libertad y tengas nuevas experiencias aquí no solamente llora él también vosotras como si estuvieseis completamente vestidas de negro y la chica esta también lo está que quiero que hagáis que os levantéis que salgáis pero que disfrutéis la vida de verdad y que no estéis completamente en llanto desesperadas con angustia porque creáis que esto no puede vencerse solo son etapas amigos míos y aquí voy a poner el signo de escorpio escribe tus sueños mira es que es lo mismo terapia quinta dimensión ley de asunción la ley de la fe escribe en un cuaderno los sueños que tienes con él se está comunicando esto te ayudará a descifrar qué te dicen porque si no los apuntáis incluso se os olvidarán a lo largo del día no un cuaderno que ponga sueños y cuando os despertéis lo primero que hagáis sea apuntarlos con todo tipo de detalles y cuando volváis a releerlos tendréis muchas claves de este sueño es importante que sepáis que para mí lo más destacable son las emociones porque por ejemplo podríais estar viendo una serpiente un camaleón o un cocodrilo y pensaréis que es terrible y no es así los animales son guías espirituales hacedlo cada día porque esta persona es que te está dando mensajes y te está diciendo cómo se encuentra y qué es lo que va a ocurrir los sueños leo atendedlos y ahora qué más qué le depara a leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses leo vamos a sacar alguna carta más amigos míos aunque como veis hay esperanza qué le depara a leo en el amor aquí tengo la carta de invisible os sentís así aunque esta persona incluso ni siquiera os bloquee la palabra invisible en algún momento cuando él se marchó o vosotras creísteis que era el fin o puede que también haya bloqueos en las redes sociales que le hayáis escrito en algún momento y no contestase quiero que eliminéis este bloqueo es necesario que esta carta esté en la baraja pero lo hice con una intención para saber eso no quiere decir que no podamos cambiarlo si lo tenéis bloqueado desbloqueadlo ahora mismo porque no se puede estar con una persona o imaginando que estáis con ella que viene con ese as de copas con otra nueva relación y está bloqueado no de acuerdo que más leo que le depara a leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses leo que le depara a leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses hay muchas ganas de que salte en cartas una energía muy fuerte hay en vosotros leo leo que le depara en y esta quería salir ya está leo mirad compromiso en la base de la baraja haz de pentáculos con una boda un palio enuncial que está en una playa alumbrada por velas almeras muchísima agua como ya tenía ahí en esa carta en esas de copas yo tengo dos en mi baraja pues ya tengo tres tres ases que representan uno un nuevo comienzo así te quiere ver esta persona hacer una velada especial para ti una cena romántica y con un compromiso formal va a venir a entregarte su cuerpo y su alma que es lo que representa el pentáculo el espíritu y la materia en esta tierra tu gemelo quiere ofrecértelo todo y vivir contigo está orgulloso de ti y entiende tus necesidades entrégate a esta relación y recibirás bondades romance haz de copas ya lo tenía en agua es lo que esta persona quiere y aquí tengo la carta maravillosa de encuentro dos personas que ya se aman desde hace mucho tiempo Leo él quiere cocinar para ti estar contigo en vuestro hogar amarte protegerte ver una película juntos hacer muchas excursiones y salir porque tengo cartas que me hablan de avances así te siente él con mucha ternura y calidez si eres mujer hombre eres muy muy atento no solamente tienes la fuerza el fuego de Leo sino también siento que puede haber agua en vuestra carta astrológica encuentro esa primera vez en la que os mirasteis Leo nuevos comienzos alta vibración emocional fe en el futuro déjà vu os acordáis habéis tenido momentos que os habéis acordado de algo o habéis sentido que ya ha pasado no es ningún fallo no ya lo sabíais cuando tu alma o llama gemela te conocen sienten una profunda conexión contigo confía en vuestra relación y guíate por tu espíritu invisible no podéis serlo para esta persona hace tiempo incluso yo me remonto a las vidas pasadas estoy hablando del amor eterno no simplemente hablo de un amor físico en esta tercera dimensión con un tiempo limitado para mí el amor es el de todas las vidas jamás Leo jamás podrá olvidarte esta persona estás aquí porque eres especial un gran milagro si tú lo reconociste y sobre todo a través de de tus ojos y sus ojos cuando os mirasteis pasasteis un día espectacular puede que os conocieseis en la vida real o que fuese un encuentro en internet y que pensarais esta persona la conozco desde hace mucho tiempo que me ocurre somos muy parecidas tenemos muchos gustos en común cuando la veo me pierdo en sus ojos ¿veis? como la mira él está completamente obnubilado son el uno para el otro es este este primer encuentro Leo mirad lo que viene muchos reencuentros y ahora voy a sacar unas cartas para saber qué mensajes tiene más esta persona para vosotros qué mensajes tiene esta persona para Leo esa fue nuestra primera vez tu persona Leo lo recuerda palabras exactas nombres lugares en los que estuvisteis si escuchasteis una canción o varias si bailasteis visteis una película cenasteis juntos está en su mente y en sus sueños qué mensajes tiene esta persona para Leo qué mensajes tiene esta persona para Leo vamos qué tiene para Leo primera carta es que ¿veis? las cartas saben muy bien cómo hablar tengo aquí un nuevo comienzo como encuentro como este hazte pentáculos aquí hazte copas quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo vidas pasadas los que me conocéis ya sabéis lo que amo esta carta la aprenderéis de memoria seis de copas sol en escorpio brillo para ti mi amor porque te estoy buscando desde hace muchísimo tiempo eres tú a quien amo como en esta maravillosa carta que en Raider White veréis a dos niños que están solos como una especie de plaza y los adultos le dan la espalda a alguien que también ha podido sufrir en su infancia y que te tenía a ti Leo como un referente te ve perfecta y aunque tenemos imperfecciones esta persona quiere decirte que eres completamente mágica su amor eterno y su hogar volveré siempre para estar contigo escorpio aquí voy a poner ya la había puesto la de escorpio y que lo sepáis alguien que os recuerda muchísimo yo ya lo sé cuando he entendido estas dos cartas esas de espadas durmiendo perdida encuentro ya siento que es alguien que tiene una nostalgia arrolladora qué mensajes tiene esta persona para Leo qué mensajes tiene esta persona para Leo más quiere deciros y vamos a ver en la base de la baraja voy a por ti el carro cáncer no me importa lo lejos que estás voy a ir a buscarte a esta persona incluso si tiene que hacer un viaje que sea otro país lo hará está decidido abierto espiritualmente como el carro seguro de sí mismo y con sus pasiones emociones y mente que están equilibrados con dos esfinges que él con una varita lleva no no es su fuerza la que dirige su carro sino su mente es su poder su espiritualidad confusión la luna piscis estás tú también soñando conmigo amor mío por las noches siento que estás en mi habitación cuántos de vosotros Leo estáis soñando conscientemente con esta persona queréis que esté en vuestros sueños y él piensa ¿qué me está pasando? ¿por qué sueño tanto contigo? sí quiere enviarte mensajes ya es algo incontrolable sorpresa estoy escribiéndote un mensaje ¿qué tengo aquí? voy a por ti amistad tú siempre fuiste mi mejor amiga y amante necesito tus consejos y escuchar tu voz os he dicho antes que sentía algo más que pasión que esta persona se encuentra muy a gusto a vuestro lado que puede tener conversaciones de cualquier tipo contarte secretos incluso confesarte algo que no le haya dicho a nadie le has ayudado mucho Leo y ellos lo saben así se siente contigo como un amor un amor eterno de vidas pasadas dejaré esta aquí y tengo también a tu divino masculino si piensas que me he olvidado de ti estás equivocada soy tu divino masculino observándote desde la distancia intentando despertar de esta tercera dimensión alguien que teniendo sueños viendo secuencias numéricas muchísimas personas las ven y aunque no intente buscarle siquiera una explicación que ocurre con los números los empieza a ver repetidos muchísimas veces hasta que su mente lógica ya no le puede dar una solución a lo que le pasa y tiene que buscarlo en libros o en internet él sabe que tiene que despertar porque venimos aquí si con todos nuestros recuerdos pero están dormidos cuando nacemos y tenemos que recordar a lo largo de nuestra vida quienes fuimos despertar en esta cuarta quinta sexta séptima dimensión comprender que él es tu alma o tu llama gemela y que más hay para Leo voy a sacar una carta de esta baraja tan tan hermosa amigos míos a ver que os depara en el amor más información aún que le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y los próximos tres meses que le depara a Leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses puede servirme como consejo amigos míos o como se siente esta persona ahora veremos que le depara a Leo en el amor en esta semana veamos haz de bastos una tirada totalmente increíble cada una cada una lo es si estas tiradas no las hiciese así sin corte serían muy difíciles de creer porque tengo al comenzar un as de espadas un as de copas tengo un as de pentáculos y me faltaba uno el as de bastos y tenía ya el chakra raíz ya sabíais que había pasión aquí me habla de los signos Aries Leo y Sagitario para vosotros Leo aquí mismo una mano de una chica o un chico con un corazón ves aquí roja que arden deseos esta persona también de estar íntimamente y que hace está escribiendo Leo escribe tus sueños no hacen falta ni siquiera palabras amigos saca toda vuestra creatividad tenéis ahí seguramente mucha energía sensual acumulada si no tenéis relaciones expresaos escribiendo un diario vuestros sueños pintando tocando un instrumento saliendo a pasear en la naturaleza o con vuestra mascota haciendo deporte tiene que salir al exterior va a ser un nuevo comienzo además pero es que lleno de explosión de amor reencuentro muchos besos caricias abrazos en vuestra casa y también saliendo fuera de ella así te desea también si estáis pensando en tener niños tengo aquí un caballero de copas esta persona se siente con el 4 de pentáculos veis un desdoblamiento aquí tengo a capricornio así así os ve como si fuera doble muy muy aferrado a vosotras y a vosotros un 9 de pentáculos virgo os ve fantástica hermosa radiante una mujer u hombre poderoso que tenéis muchos bienes no os falta nada la vida estáis equilibrados y vais a por más podéis estar solteras o solteros leo así es como os imagina y este caballero de copas piscis que hace aquí hay muchísima creatividad y además quiere cantaros una canción mirad como está con esta copa a rebosar llena de pececitos aquí en su chakra corona se está comunicando contigo el caballero de copas tiene poderes psíquicos vosotros también podéis recibir estos mensajes a través de los sueños o intuitivamente haz de basto hay alguna canción estribillo palabra que recuerdes leo de esta persona cuántas canciones te ha enviado o habéis estado en un sitio y en ese primer encuentro algo os cambió literalmente la vida vosotros sabéis que es para vosotros y tengo aquí estas dos cartas juntas un caballero de copas que va adelantándose se toma su tiempo y que viene con una declaración de amor y va a ser muy sensual también leo bien leo aquí voy a dejar el as de bastos y el caballero de copas que más hay leo que le depara leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses leo que le depara a leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses leo para esta primavera verano estas son muchísimas esta la voy a dejar techo de menos caballero de copas una persona también muy muy tierna compasiva romántica leo que le depara a leo en esta semana de abril y en los próximos tres meses el sol brillando para vosotros que le depara a leo en el amor y sacaré una carta más que le depara a leo en el amor en esta semana de abril y en los próximos tres meses que más tiene que decirnos esta persona y sacaré una porque a veces tarda muchísimo en saltar amigos míos voy a sacar esta carta de aquí y esta para vosotros a ver que más tengo la base de la baraja sí sí número nueve que nos habla de materializar nuestros sueños y servir a otros es un número muy espiritual que habéis pensado durante esta tirada o antes si esa persona iba a volver si vais a tener un nuevo comienzo sí y en equilibrio con esta balanza que veis plumas algún tipo de señal ya teníamos una conexión aquí muy grande aquí hay rituales y sueños se vuelve a repetir está dentro de vuestro corazón y bien atado esta persona redes sociales puede que os vea a través de el youtube facebook instagram el whatsapp y se comunicará esta persona y aquí que tengo esto es lo que te dice leo qué bonito alguien tu persona tu alma o llama gemela ex o la pareja con la que estés incluso ahora mismo que quiere ir hacia adelante te echo de menos y nada está perdido una persona muy amorosa crisis aquí otra vez tanto en la base de la baraja como en esta se repite el 9 el 9 que es el ermitaño tú me pones de los nervios que ha habido aquí porque aquí hay un corazón que como veis está muy muy irritado nervioso puede haber incluso algún bloqueo discusión un enfado algo un malentendido es como está está casi ardiendo o a ti leo que te pusiera así esta persona por sus actitudes algo que te hizo y te desesperó pues esto cambia leo porque como veis yo siento que es más de vuestra parte que esta persona os irritó en algún momento de vuestra relación que puede ser ahora o anteriormente y aún así porque esta persona mira lo que te dice son ves leo que quiero que son 89 cartas y he utilizado cuatro barajas alguien que sí lamenta si sucedió algo si te hirió que te echa muchísimo de menos y que te dice aunque encuentres que hay dificultades que creas que lo nuestro no pueda funcionar no es así cariño mío nada está perdido pues bien leo esta ha sido la lectura para vosotros me ha encantado espero leer vuestros comentarios en que os sentís identificados y os doy las gracias a todos los que habéis llegado al canal sois nuevos y a los que estáis desde el primer día porque es para vosotros para quienes hago las lecturas sin vosotros ni siquiera podría existir el canal gracias por todo amigos míos os quiero mucho os mando abrazos besos con todo mi corazón millones de bendiciones y que seáis felices y nos vemos en la próxima lectura leo gracias gracias